ahí estamos gente muy buenas como andan bienvenidos bienvenidos a todos a un nuevo directo estamos con nicolás extraño ay dios mío qué onda que cuentan vieron ese clip nuevo la island como andas todo tranquilo madox jesus was my maupoma deadpool shashi bueno estamos acá con nick strange y vamos a debatir porque todavía no tuvimos oportunidad de ayer dejé bastante claro que fue en el directo que hice ayer sí que fue mi culpa ok así que fue mi culpa que no lo hayamos hecho antes al debate que hace que lo estamos haciendo un día antes y es bastante tarde pero bueno más vale tarde que nunca no aparte sirve también para hablar claro sirve porque tenemos el clip ese y bueno vos viste los dos trailers que se filtraron bueno el que se filtró anoche no lo viste bueno ahora lo vemos en directo y te lo muestro vos también está muy bueno lo analicé ayer en directo reaccioné y lo analicé y reaccioné repetía todo y nada estuvo bien estuvo bien y la calidad vamos a bajarle un poquito más porque viene nick y el internet anda mal o sea literal no es culpa de él bueno en realidad si es culpa de él si yo también voy a desconectar wifi porque si no 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 llegamos a nada qué onda maupoma lo importante es que se haga es verdad es verdad bueno no te pregunté pero bueno en realidad creo que sí me lo dijiste pero no te lo pregunté si te gustó el mejor episodio agente sí o no pero el cuarto va a ser mejor todavía yo creo que va a ser así el cuarto claro claro es que nosotros pensamos que iba a ser bastante lento al principio pero ya en el tercero agarró ritmo y ahora el cuarto se ve que hubo el cuarto va a mostrar mucho de la realidad verdadera de la vida real se podría decir buenísimo maddox buenísimo ahora que van a decir los de ese hitas de quién tiene las mejores series marvel ganó ya empezamos con la guerra empezamos con la guerra para que para que si es la realidad es la realidad es dar débil y las otras a mí agents of shield no me gustó mucho jessica jones la primera no actualmente están cagándola la verdad pero en general tiene muchas más temporadas tiene mejores temporadas y sigue yo no los veo porque quiero que cada segundo sea único qué cosa que él no ve los clips que van saliendo bien hay gente que hace eso se respeta está perfecto eso mira todo no me acuerdo mi vida antes de ser youtuber nada que se yo no no se miraba no usas que no me no miraba no miraba porque me acuerdo que teniendo el canal muchas veces he dicho no había servido de esto así que no voy a mirar el clip o no voy a mirar el trailer y es mejor es mejor yo cuando estoy por ver una serie nueva no busco el tráiler mucha gente busca el tráiler yo no cuando se estrenaba en game o infinity war tipo veías todo lo que salía sí pero porque primero porque no daba más del hype era imposible contenerme y segundo que que tenía que hacer cosas no para el canal vídeos y todo eso así que nada no me quedó otra pero bueno gente cómo andan bienvenidos me vas a decir que batwoman bueno no 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 arranquemos con flash no arranquemos con con dc con nada ok estamos acá para marvel y wanda vision y no vamos a arrancar con peleas absurdas no de todos de dos empresas el mejor cada episodio es mejor que el anterior si daila no olvídate y musical para mí un musical va el musical si dijeron que iba a haber un capítulo musical al principio pensaste no creo para mí va a ser en el sexto séptimo me encanta porque es como que no sé qué pasaba o sea esta sensación de no saber qué va a pasar ya en el quinto bueno tenemos idea que veremos en el quinto o en el sexto y esto me pasaba con otra serie no me acuerdo cuál era pero bueno está está buenos no porque como que todos termina un capítulo y ya nos centramos en el próximo y no decimos qué va a pasar más allá de eso o sea ahora no estamos pensando en el quinto estamos pensando en el cuarto nosotros y no tenemos idea que veremos en el quinto porque el cuarto nos va a sorprender incluso diez veces más que nos sorprendió el tercero al final porque el tercero estuvo bueno estuvo te hace cagar de risa está muy bueno todo pero en los últimos cinco o diez minutos son los que ahí dicen esto esto se prende cuando nacen cuando dijo pietro y la otra ultrón yo caí de culo al piso sea de verdad me encantó para mí igual empieza la atención empieza cuando visión despide al médico que el médico le dice que no se puede es que la música acompaña mucho la escena y está muy bien hecho es muy importante tener un buen soundtrack en series y películas puede cambiar muchísimo en una escena como la vez qué onda juan ham juan camilo comandas buenas tardes qué tal chicos todo bien vos todo bien se pregunta qué tal dile a nick que se agarre las tetitas jajaja dile a nick que se agarre las tetitas 3000 bits lo re prostituía al loco boludo como la otra vez te acordás dios mío el que se le salga hasta el acento sokoviano increíble viste tremendo un poco más boludo me exité te digo me exité cuando dijo pietro de esa forma que hermosa elizabeth olsen en el capítulo anterior y lo vamos a seguir diciendo porque está hermosa ya me imaginé a darse en wanda vision haciendo referencia a que jane tiene cáncer en los cómics tiene cáncer puede ser sí en los cómics tiene cáncer antes de ella ser el editor sería el editor y el editor y eso dicen que eso va a pasar en el cine posta sí 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 había rumores fuertes fuertes no sé si el rumor ya está confirmado que lo de que ella iba a tener cáncer en las películas creo que ella lo había insinuado en una entrevista mira qué bueno vieron el tráiler vieron el tráiler de falcon dice como a mí que salió antes venía de acá que salió fíjate no sé si eres posta o no sí posta no esto es debe ser un tráiler vamos a verlo vamos a verlo pero no creo que sea gente ya tenemos acá el clip pero parado de wanda visión eso parece real sí tiene la marca de agua screen culture nada esto no es verdad no es real para si es real pero no es oficial todo eso ya lo vimos sí sí todos lo vimos no te acordás sí sí lo vimos en el último que sacaron no sé si está bien editado pero ya lo vimos es un fan mail olvídate tienen que aprender a diferenciar los fan mails a los oficiales además si sería oficial primero aparece en twitter y en instagram claro igual lo subieron hoy pero que sé yo ponle que lo subieron hace cinco minutos esta visita está bien en fin primero lo suben a twitter siempre después lo suben a youtube volviendo a wanda visión ahora veamos a ver el clip en un rato gente tenemos que ver la escena la parte donde ella reconstruye la pared y ahí la expulsa a mónica o sea que eso lo vamos a ver hoy voy a ver cosas que ya pasaron que ya pasaron desde otra perspectiva la perspectiva porque viste que vamos a ver lo que pasa afuera claro no vimos la escena de mónica siendo expulsada del campo pero si lo vimos en el de noche no vimos la parte de día y de día eso lo capaz que lo vemos hoy yo creo que en el cuarto capítulo vamos a ver todo pero desde la perspectiva de afuera bien dicho bien dicho muy bueno me encantaría me encantaría y que muestren cosas nuevas andan leyendo el chat si quieres dice que también así pero es fan mail no vamos a ver fan maids vamos a subir un poquito acá bueno lo de jane que tiene cáncer imaginen que pietro salga en el último capítulo para mí va a salir antes para mí también tiene que salir antes ayer me pusieron en directo también el aumento es el doble de presupuesto de falcon en la mitad de solia en algo se tiene ganar no es el doble es casi el doble ya te digo tiene 255 millones y falcon tiene 150 y encima los efectos son muy buenos están guardando efectos especiales para el final es que se va a venir alta acción creo no sé con quién igual se van a pelear juntos ellos porque cuando es la villana no entiendo nada pues te hacen te hacen pensar que cuando es la vida parece me visto si dayner gracias por el polo sí 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 hay que ver hay que ver yo quiero que el patriota la contraparte de capitán américa formando los dark avengers el patriota us agent decís vos no sé si veremos eso de de los dark avengers es una página que hace tráiler eso ya lo vimos que onda y cerrar lo que bienvenida supongo que eso es una chica deben ser tráiler fan mail bueno viste que senda ya dijo que el actor de doc ock ya grabó que hay gente confirmando eso ya sabíamos que estaba confirmado por hollywood reporter bueno pero no eso nunca es oficial hollywood reporter variety es oficial seguro si son las fuentes más fiables que hay claro son las fuentes más fiables pero no es de una persona que viene de la producción y te dice va a aparecer igual ya si lo dicen ellos sí 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 no es qué sé yo no sé no se me ocurre ahora pero claro bueno daniel rpk es un scooper estos son páginas web estamos comparando cosas diferentes pero sí te entiendo a qué corazón el capítulo en 12 horas y media en 12 horas y media sale el capítulo qué onda con ese apicultor también yo creo que es el que se está intentando infiltrar en la realidad porque el apicultor se está intentando infiltrar en la realidad pero viste que hay una escena en un tráiler que se ve el apicultor caminando si supongo que también eso pasa antes de lo que vimos ya que sale de la alcantarilla eso está intentando entrar otra vez no creo para mí no van a mostrar todo lo que ya vimos en el capítulo pero desde afuera de una de una de una hola jose cómo andás hola mario o sea t hd y varaguiti se juegan mucho si dan información rada de hollywood reporter entonces si dan la info es porque hay algo es que sí siempre se confirma cuando hay algo oíste la foto no sé de dónde salió pero bueno en fin si lo dicen ellos yo lo creo es que son las fuentes fiables hasta no hay discusión siempre lo fueron en arte conceptual de la post créditos eliminada de en game donde wanda está reviviendo visión sí creo que sí creo que sí creo que sé de lo que de lo que hablas bueno a ver en este capítulo entonces para primero hablemos un poco del tercero un poco más porque no hablamos mucho y estamos hablando mucho del cuarto debatamos un poco del tercero la comedia que te pareció en el tercero a mí no me gustó la comedia me reí por partes en las primeras dos que en la tercera sí 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 estuvo bien porque no hay tanta tanta comedia no no es que me dé mucha risa capaz que a otras personas le da risa eso a mí no me pareció muy gracioso el capítulo pero sí estuvo lindo me gustó estuvo entretenido todo lo de visión y bueno más que nada se centra mucho en wanda porque ya tiene los hijos ey qué locura que ya en el tercero ya ya tiene los hijos yo pensaba que recién era el quinto qué locura y hay escenas de los trailers que hemos visto con los hijos que todavía no los vimos así que vamos a verlos en los próximos episodios ahora yo me pregunto hasta cuándo están en esta realidad metidos cómo hasta cuándo están va a estar en toda la serie no van a estar en toda la serie vos decís no van a ir al claro porque si lo sacan de la realidad visión está muerto sí por eso entonces capaz que wanda vaya saliendo en cuánto tiempo van a crecer esos dos bebés claro porque van a crecer y bueno si cada capítulo pasa en 10 años tienen que crecer ojo que pueden lo podemos ver de grande sí capaz que castearon actores y todo oh qué lindo sería hermoso ¿por qué wanda pelearía contra visión? dice el maupoma yo dije que van a pelear juntos y eso pero qué onda juan el donador de bits muchas gracias por pasarte yo creo que wanda en algún momento va a tener que calmarse un poco porque en un punto te dan a entender que ella es la villana sí porque ella está retrocediendo el tiempo cuando vision se da cuenta ¿viste esa parte que parece como un error de disney club? pero la gente está siendo más manipulada que realmente siendo la villana no sé porque el chinito de ant man que abre los ojos más que willy rex le dice le dice wanda ¿quién te está haciendo esto? y hay alguien haciéndole eso ahora el que le está haciendo eso ¿está dentro de la realidad? ¿o no está dentro de la realidad? esa es la pregunta ¿no? Agatha a mí me genera mucha inservidumbre Agatha ¿y si un vecino de Wanda es Mephisto? ¿y si vision es Mephisto? ¿qué sé yo? no, no creo espero que no no sé tanda marvelita colombiano muchas gracias por el follow a tu nombre marvelita colombiano después la intro ¿qué te pareció? muy buena la intro hacerme recordar WandaVision algo así la dibujo animada no, no, no te pone así cuadraditos mal sí, sí que con vision preparamos toma la animada que está son intros diferentes en todos los capítulos sí, sí, sí está bueno eso está bueno está bueno si bien por ejemplo qué sé yo la intro de Daredevil es épica pero siempre la misma sí, mal o de muchas series entonces está bueno también Wanda es mala y ser mala es bueno no puede ser buena ¿por qué es malo, eh? qué carajo doti siento que tiene algo que ver con Mephisto doti no me mira confío mucho más en Agnes que en doti doti aparece en el clip viste en la parte de la imagen ah bueno en el filtrado te lo tengo que mostrar vamos a ver filtrado aparece doti de Podem o el clip dale, dale lo vamos a buscar en viste que fácil que con esto en el toque es re cómodo no, acá no ¿vos seguís a MCU Master? no es una cuenta de filtro a cosas mirá ah, no, eso ya lo vimos ya lo vimos y las caras de Elizabeth Dolsen son muy buenas ¿dónde está? acá bueno esto es filtrado gente ayer lo mostré en directo ya subí el video al canal todo Nick no lo vio así que va a reaccionar y le voy a subir el volumen me encallo ¿tiene cosas nuevas? sí mucho nuevo mucho nuevo mucho nuevo mucho nuevo mucho nuevo tengo todo bajo control eso es nuevo mirá eso es nuevo ¿viste? ¿viste eso? ¡ah! ¿te gustó? lo de Vision ¿viste Vision ahí? ¿viste Vision ahí? ¿es él? sí, es él parece parece está tratando de abrir el parece re alto pero sí es él es muy alto igual es muy alto sí, sí, está tratando de abrirlo está tratando o sea que lo encuentra se va a escapar capaz que se escapa y está viva cuando se escapa va, no sé qué sé yo cómo podría hacer eso bueno y esto está en otro en otro clip la perspectiva se podría decir voy a poner el historial a ver que no se vea el porno este lo viste mirá bueno lo pongo para la gente bueno acá ¿ves esto? es esto ¿ves los espejos? son los mismos los vidrios son los mismos entonces acá lo vemos de adentro está intentando es la misma escena olvídate es la misma escena está intentando entrar a la realidad qué locura ahora todo esto tiene un montón de cosas nuevas esto es nuevo todavía no lo sacaron en HD esto lo salió en el canal me dijeron ayer en directo muchas gracias al que me dijo ayer en el directo que es en CBS en el canal de CBS de Estados Unidos y acá le dice tengo todo bajo control y no la notas como rara ¿pero esto no es algo que ya vimos? no ah mal esto puede ser en el tercer capítulo cuarto en el cuarto perdón está vestido igual en el tercero al final del tercero si vamos a ver cosas que están vestidos igual en el cuarto del tercero no te preocupes no no si por eso por eso por eso o sea que en el cuarto pero no la ves como media manipulada ahí tiene una cara rara ¿manipulada? no sé si manipulada o manipulando a ver volunto que quiero ver como lo dice otra vez puede ser puede ser manipulando puede ser ¿a dónde vuelvo? no no esa partecita donde habla ella quiero ver como lo dice el reproductor de Twitter lo odio tanto es muy malo viste a ver bueno ahí está es Darcy ya sabemos que es Darcy ayer yo no sabía que era ayer no sabía que era Darcy Darcy pero con el clip de hoy ya te das cuenta que sí claro claro es ella ahora vos querías ver acá sí cuando no para mí está manipulando ella está manipulando mal 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 es verdad que la estés manipulando de una de una de una seguramente Vision al ver que no está hijo de puta Geraldine no Monica Ramboux bueno sí pero él le va a preguntar por ella porque desapareció de la nada y él siquiera con duda vemos al final del capítulo que está ahí medio dudando lo que está pasando y ahí va a ser donde él le empieza a preguntar cosas le empieza a hacer preguntas a ella y ella le va a decir eso seguramente claro sí posta que sí bueno esto acá como parece no sé para mí no aparte están viendo la realidad acá porque fíjate que se ve aunque esté a mala calidad fíjate que acá esta es la realidad acá hay una sombra y es Vision y acá en el espejo en el vidrio en el reflejo aunque esté a mala calidad este clip se nota entonces están sorprendidos los dos es muy loca esta serie para teorizar sí consta que es muy complicada porque no entiendes nada o sea si Wanda sabe lo que está pasando porque acá está como sorprendida y Vision ya sabe de esto o no capaz que al principio uno sabe este es el apicultor mirá sí, este es el apicultor y acá mirá esta es Darcy sí porque tiene el control ese puede ser cualquiera tiene este control remoto mirá no es el mismo no, no, no es el mismo a gusto gracias por el follow vamos a verlo una vez más me encantó la parte de Vision tipo ahí parado sí ah, escuchá bueno esto es lo que te decía yo de Doty eso es nuevo sí no me gusta esta mina no me genera confianza para nada sí, no sé no me gusta capaz que no ¿qué podría ser? no sé no sé pero yo confío más en Agnes que en ella fíjate lo que te digo y sí porque Agnes la veo como, viste cómo reaccionó al final del tercer capítulo cuando cuando le decía al que estaban con Vision sí ¿se acuerdan? no quiere decir negro no quiere decir negro qué hijo de puta no quiere decir negro se llama Herb algo así Hermano prendete los nombres los nombres los negros no me los sé Dios mío claro es mejor ser racista ¿no? ni que strange Dios mío bueno, en fin ay Dios es porque es rubia ¿verdad? a mí me gustan las rubias sí no, pero a ver esta es Agnes no ¿quién? esa no, no es Agnes esa es otra esa es otra es otra, ok bueno, en fin Doty no genera confianza no, la verdad igual en el segundo capítulo ella le hace preguntas a Amanda sí la descoloca si ella sería el villano ¿por qué? ah, pero pará ella tenía la sangre roja nos estamos olvidando sí, tiene algo que ver olvídate esta mina tiene algo que ver sí, puede ser el helicóptero también era rojo sí, bueno da igual no creo que tenga tiene que tener una correlación ¿por qué la única dos cosas que se ven de color son esas dos? con ese color vos decís con ese color rojo la única dos cosas que se ven de color capaz Doty termina siendo buena en muchas series pasa eso que por ahí te muestran mucho un personaje decís este personaje es malo y termina siendo bueno ¿querés que veamos el otro clip? bueno, acá entonces ya lo vimos mirá acá el helicóptero ¿este no es el de juguete? no es rojo igual no es rojo, ¿no? o era la parte del costado pasa que se ve mal también esto del capítulo ah, eso ¿quién será? ¿quién será que abre la puerta y se sorprende así? ¿ella? las vecinas que le rompen las bolas cada rato porque van todas las vecinas puede ser pero capaz puede ser alguien de afuera que es lo que pudo entrar sí, sí, sí bueno sí, por eso que acá está manipulando sí, para mí sí sí mirá ah, mirá es la visión ¿lo viste? sí ¿qué está adentro? ¿está afuera? mirá, esto es un humano eso es cosa esto es uno pero pará fíjate esa es visión mirá la capa claro, es esta escena mirá es esta escena mirá es la escena es la escena es esta esta esa bueno eso no me di cuenta ayer amigo este clip es muy bueno tienen que sacarlo en HD boludo revela muchas cosas tengo frío me traen en el control ¿vos del frío? lo pongo en un toque un poquito más alto es muy bueno este clip tienen que sacarlo pero entonces logra salir visión yo creo que sí si logra salir entonces que vuelve a la vida porque ya está si logra salir pero ¿te imaginas que vuelve a la vida? pero esa visión ¿de dónde salió? ¿cómo? y en esa realidad porque esa realidad es como ficticia aparte los hijos los hijos tienen que salir también de ahí pero no tiene sentido que él salga y siga con vida David gracias por el follow porque ¿de dónde vino esa visión? y sale en Wiccan Speed ¿y de dónde vino Wiccan Speed? y tienen que seguir seguramente Wiccan Speed no lo van a seguir vos decís que esta Wanda es la que vimos en Endgame por ejemplo ¿cómo está Wanda así? la que vemos en la serie ahora es la misma sí, es la misma entonces ¿y cómo está Vision vivo? o lo hizo desde cero como a los hijos o los hijos se hacen de otra forma o lo reconstruyo de alguna manera qué sé yo hay que seguir viendo hay que seguir viendo las teorías que se arman con WandaVision si puede salir del si puede salir del domo digamos sí va puede volver a la realidad sí que no va a ser el mismo Vision de antes no sería uno nuevo sí como Gamora y continúa y esta mira esta están volando no están peleando sí volando volando no, no creo que estén peleando pero bueno vamos a ver alguna discusión tiene que haber entre los dos sí a Vision no le va a gustar que hayan no no le va a gustar o sea claramente en algún momento se va a revelar sí, obvio, obvio olvidate pero no creo que ella le haga un daño grande a Vision no, no no, no, no vemos este este clip el nuevo el HD que no lo mostré todavía pero wow muchas cositas se arman teorías muy locas eh Juan gracias por los dos bits ahora te lo leo ¿cuál es? ¿cuál es? el efecto es muy bueno es la capitana me encanta que muestran eso el volumen al palo ¿se tienta al entrar? sí esto es mal no, no, no pero esto es antes de que la expulsen ¿o no? no, para mí después después sí, sí, sí para mí después también te pregunto por si vos pensabas no, para mí después va, igual puede llegar a ser antes no lo había pensado no, para acá capaz que sea antes porque está sorprendida si sería después ella ya sabría que está ese campo ¿por qué? como se sorprende al descubrirlo sí, mal ¿me entendés? si es antes lo van a mostrar cómo entró el tema que ella vos fijate que no estaba fingiendo ser Geraldine es Geraldine siendo Monica Rambeau ¿me entendés? por eso se sorprende después los de Ultron y dice que no no repite lo que le dice Wanda ¿qué dijiste? le dice en un momento se acordó lo de Ultron como que en un momento le hizo click el cerebro y se acordó lo que realmente pasó con su hermano Pietro ¿me entendés? y por eso Wanda cuando le dice en el capítulo ¿qué dijiste? ella no responde es como que se trabó o sea como que no recuerda de nuevo ¿me entendés? o sea realmente es Geraldine pero es Monica Rambeau aparte la vemos que ¿me entendés? como que deja deja su cabeza afuera cuando entras a la realidad y te convertís en otra cosa completamente diferente a otro personaje porque es muy diferente a lo que vimos ¿me entendés? yo creo que puede pasar eso me encanta esto que lo muestre dale ¿sabes cómo es? vas moviendo con esto bueno esto es afuera del campo energía ah mira ¿será este el campo? todo eso ¿el campo de qué? ¿de la realidad? ah hacia allá digamos claro sí puede ser aparte como que parece que hay como un pueblo ahí adentro ¿no? qué sé yo no, igual esto no, no creo para mí se iluminan se están iluminando a ellos puede ser Juan bueno, vamos a leer lo que dice Juan que donó dos bits muchas gracias por los bits dice y si todas las personas son de distintas épocas por ende al sacarlas de su tiempo se crean más líneas de tiempo y Vision iguales de una línea de tiempo antes de lo de Thanos puede ser un Vision antes de Thanos puede ser pero no creo que sea puede ser un Vision de otro universo también y a mí meten lo de un universo ojo no lo había pensado pero el tema es que tenés que tener otra Wanda muchas coincidencias y porque él se acuerda que la propia Wanda lo haya manipulado la cabeza claro así como Geraldine no se acuerda de lo que no se acordaba de lo que había pasado puede ser claro que esté pasando lo mismo con Vision puede ser eso ¿no? qué teoría es loca armámoslo al final va a tener cualquier cosa otra otra diferente saludame Nick que el otro día me olvidé de pedirte un saludo ¿cómo te llamás? Leo Godo Leo Godo te mando un saludo eso está buenísimo eso bueno fíjense que vamos a ver esto del chinito que abre los ojos más que Willy Rex recién en el cuarto y lo vimos en el segundo la escena esta fíjate que van a mostrar mucho antes eso me parece re turbio que te muestren así la serie y que alguien lo esté viendo es re turbio está viendo ella encima de él se nota a ver los lentes parece algo en blanco y negro te digo parecería pero bueno tenemos a Darcy de vuelta después esta es muy linda también sí 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 pero escuchá ¿cuánto hace de Torre del Mundo Oscuro? un montón 2014 2014 7 años 2013 2014 buscá a ver Torre del Mundo Oscuro creo que 2014 2013 no amigo 8 años sin ver me encanta que retomen el personaje me encanta 8 años sin ver a Darcy hay muchas personas que no le gusta este personaje a mí me gustó en Tor a mí me re gusta me gustó en Tor no me olvido más la escena de la cafetería que Tor dice otro y tira el piso ¿cómo me cagué de risa cuando vi la película? yo también boludo yo también la amo esa escena fue la primera vez que vi la película me acuerdo no me morí me morí cuando vi esa escena ¿anota? sí es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno Chris Hemsworth sí sí Dios mío bueno vamos a seguir Darcy ahí la streamer bueno esto es uff acá hay cositas que yo cuando reaccioné no igual es la única que no tiene porque fíjate que esta se repite acá se repite él sí 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 esa imagen no está Doty no está Doty está esta que tuvo un papel menos importante que Doty incluso esta la mujer menos importante sí mal 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 ni siquiera ni me acuerdo diré mal ¿y por qué Doty no está? bueno y este también o sea Doty fue muy importante que sí que bueno yo te diría que estos cuatro estos tuvieron más escenas que Doty en el primero en el primero nada más pero Doty no está así que igual es raro porque hasta está igual mirá 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 son de la realidad porque vos fíjate que acá estas fotos tienen peinado diferente acá está pelado este está peinado diferente son de la realidad sí existen existen realmente se filtró en se había filtrado en una foto de ese de rodada de Spiderman que habían desaparecido niños sí pero no fue por el blip no creo por el snap ya pasó que lo van a otra vez en otra película claro capaz puede ser por acá porque Wanda necesita que sus hijos tengan amiguitos y capaz no de afuera returbio Wanda es bueno pero necesita Wanda ¿qué te pasa Wanda? y fíjate también que nunca vimos niños dentro de de ese mundo y ahora que ella va a tener sí supongo que van a empezar a aparecer niños sí y Agnes ¿qué pasa con Agnes? que no tiene identidad no la reconocen Agnes en los cómics ¿quién es? es la no es la bruja que la bruja la bruja pero es como la ¿cómo se dice? como la maestra de Wanda como que le enseñó muchas cosas ok creo que algo así veremos supongo en la serie no, no sé igual acá para mí vamos a ver algo diferente ¿puedes decir? aparte Agatha se la ve también medio confusa con lo que está pasando sí sí, Agatha está confusa yo creo que la única que realmente sabe lo que pasa es Wanda igual Agatha para mí también ¿puedes decir? porque viste que le dijo al a a al negro lo busco un clima en YouTube bueno tengo la la sesión inicial ¿cómo pongo? la parte donde él habla con acá ah, esto esto ¿qué onda? ella vino porque yo tengo lo para sí porque todos somos sí ella lo para ¿saben que el vicio no se tiene que enterar? ¿no es como dice que no? sí ok ahí le intenta decir ¿qué onda? la ella le intenta decir entonces se acordó de entonces no para quiero ver el cuarto capítulo sí necesito necesito verlo sí hey posta capaz que sí se estaba haciendo pasar por escasez al link puede ser porque mirá viéndolo ahora de nuevo acá como que se cagó sí 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 la cagó diciéndole lo de Ultron mirá cómo cambió la cara viste estaba recagada acá y en dos segundos le cambió la cara ¿qué me querías decir vos del de Hermes este? no no esto esto mismo esta escena ¿y qué onda eso que estaba cortando acá? era una falla en la realidad eso ¿qué onda? que él estaba cortando ahí sí y puede ser porque fíjate que él estaba cortando y cuando aparece Vision lo saluda al principio del capítulo él estaba cortando al principio del capítulo y ahora y ahora en el mismo lugar mal y tiene la máquina todo entonces capaz que falló su persona no le cambiaron las baterías se buggeó se buggeó es que igual no puede estar atenta a todo lo que hacen todos los personajes claro y tiene errores mal puede ser eso ¿compartiste el directo? si te ven solo que no te responden Nick mañana haces directo no él no hace directo si reacciono apenas a la tarde del capítulo con directo todo ¿como? ¿en Twitch? si ah no sabía que ibas a hacer directo si desde el primer capítulo pero no lo vas a mostrar si lo muestro ahí sasca ya fue que paselo pero yo porque recién empiezo si me eliminan el canal ya fue claro vas a empezar a hacer directos después más adelante si directos normales digamos no digo después de este después del de mañana vas a empezar a hacer directos así como hago yo no solo reacciono por ahora ah ok en el último capítulo de la serie si va a haber escena poscredito seguro si creo que ya lo habían insinuado lo insinuó ¿quién? pero lo habían insinuado lo insinuó si lo insinuó lo insinuaron eso fue no soy arquitecto pero creo que nunca ponen tomacorrientes en el muro que separan las casas si que no toma corrientes si yo he visto enchufes y eso en los muros que se pagan las casas yo no yo no vi que es posta we posta es decir si ¿de dónde es? él posta es decir es verdad tipo es posta es verdad claro los argentinos hablamos es como decir verdad ¿entendés? y es como decir no sé Hawkeye es el mejor Avenger es posta el dios Hawkeye hey alta facha visión en todos los capítulos visión tiene alta facha siempre alta facha estoy muy ansioso por el episodio de hoy ¿de hoy? ah sí de hoy no mañana igual ¿de dónde vive? igual supongo que también mañana sí mañana se confundió mandame el enlace por whatsapp ¿por qué no? escribilo se escuchó copiá la cámara no hay delay gente no hay delay es tremendo esto hola 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 3 segundos 4 segundos pasan nada de delay ¿cómo le resaltan los ojos a Paul? sí olvídate bueno no se notaba tanto cuando estaba maquillado no lo vi a joven pero seguro tenía más facha bueno sigue siendo joven dentro de todo es verdad me confundí es mañana sí 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 es mañana es mañana bueno acá te muestran mira te muestro la foto más de cerca y acá podemos ver ya que son otra otra cosa tienen otro peinado tienen otro peinado tienen otro peinado este tiene barba acá sí bueno esta es Mónica mira el campamento que tienen armado ahí las luces eran para alumbrarse ellos entonces sí capaz que posta no sé a ver lo que yo dije y se estaba haciendo pasar porque lo dije seguro Mónica esto es muy turbio no esta no esa no la vimos pero es muy turbio sí sí encima ahora con color boludo va a estar muy bueno ver la realidad verdadera hola hola perdón por la tardanza que onda Nick te saluda Alio Olivo hola Alio Olivo bueno en fin termino esto que más querés leer un toque el chat yo voy a ver twitter si te lo pongo sí creo que lo mencionaba ¿habieron algún post? sí creo que lo vimos recién ¿qué cosa? me dice vieron que hay un post en la cual sale como una imagen de Wanda no sabísima ¿será esto? supongo que se respira ahí a la escena de coso a la escena del campeón anterior ¿papá? sí sí este es muy bueno mañana tengo ganas de ver este capítulo de WandaVision saludos a Andrian Andrian y Nico desde ¿vos dijiste que estabas hasta en los años? no yo creo que dije que me iba a mudar hace mucho pero él no sabe que estamos acá nosotros capaz que está capaz que el loco nos está mirando a tres cuadras no, querés decir mi dirección mira que yo digo la tuya igual no la sé no, por ¿cuántos beats para que Nick se quite la camiseta? opa 2000 3000 nada te la sacaste el otro día el otro día gracias por el solo por 300 creo no, re barato sí, re barato por 2000 2000 beats y se saca se saca la camiseta no lo voy a hacer ni a palo 2000 beats Nick dios mio esos pezones rikis esos pezones rikis me muero bueno ¿me conteste alguno? no, no estoy viendo Twitter ahí un poco de rebajo pero no no hay nada nuevo subió de precio cada vez sube más de precio cada vez sube más de precio bueno, ¿algo más? hay cosas para ver hay cosas, hay cosas ¿qué comiste hoy? a ver gente, estamos a uno de llegar a 5200 seguidores muchas gracias qué rico ¿cómo que Spiderman ha confirmado? Ricky, Ricky a ver algo más sé que hay algo que quiero comentar yo también pero no me acuerdo ahora yo voy a decir algo pero no me acuerdo ya me voy a acordar bueno viste lo de que hay mucha gente que no quiere que se enteren y eso pero ya se filtró ya lo sabe todo el mundo que Evan Peters se filtró que aparece sí, sí ya está pero hace rato se sabía pero ahora el loco de doblaje ¿viste lo que dice? sí, sí ya la cagó hay mucha gente que se enojó con una banda por lo tanto hay gente que se enoja con los que lo compartían se enojaba con los que así que en teoría él no sería Mecvisto no porque dijo que interpretaría a Pietro sí, gente estoy bostezando el directo de ayer y ahora de nuevo pero es porque vivo con sueño ¿a qué Pietro sería? no él interpretó a las dos voces ¿hizo de los dos actores? no dijo de volver a interpretar a Pietro no, interpreté el de sí dijo Pietro el tema que para mí se refería al de Evan Peters ¿qué querés que te diga? pasa que si es Evan Peters sería de Fox es muy loco ¿no? ¿por qué estaría Evan Peters? ¿por qué? o sea no tendría sentido a no ser que sea un nuevo velocista y quieren simplemente usar de nuevo al actor claro tiene como un guiño a los fanáticos decir ah mirá fue un velocista va otra vez interpretó un velocista claro y otro velocista que puede parecer el que no sea si los vemos grandes tendría sentido que Evan Peters sea ese velocista que dice el chabonete ¿por qué están? se confundió capaz que puso Pietro porque le dijeron bueno va a volver a interpretar a un velocista con este actor y dijo ah bueno velocista Pietro sí podría ser otro velocista podría ser el actor dijo que estaba muy contento de volver a interpretar la voz de Evan Peters ¿dijo Evan Peters? creo que sí dijo Evan Peters por eso te digo Evan Peters pero vos dijiste que era un barco Evan Peters es el de Fox sí ah ok por eso ah vos pensabas del otro no yo pensaba de Evan Peters siempre dije Evan Peters pero en un momento ahora me pongo a pensar que es medio loco porque es de Fox y es de otro universo total o sea no no tiene sentido no sé cómo harían para meter eso y si meten eso ya está el multiverso está todo su extrendor ahí Spider-Verse confirmado ahí el meme del pelicómic si falta de esto confirmar eso ay dios Spider-Verse Spider-Verse al final no vamos a terminar viendo una mierda en el Spider-Verse ¿te imaginas? ¿te imaginas que no veamos nada? no me desvino la cuenta de YouTube ya está todos los videos que hiciste boludo a vos te parece engañar a tus seguidores de esa forma ¿cómo va a ser el video del Spider-Verse? yo no hice ni uno ¿verdad? Franza gracias por el follow creo que Kong y Oksila morirán los dos ¿por qué salen con eso? tengo hay una banda de gente que me dijo que reacciona al Spider-Verse ¿no lo viste? no lo vi no lo vi ¿quieres verlo? si querés pero no lo vi ya fue todo el mundo no hice reaccionado no hice un video de King Kong ¿es una imagen nueva? si no pero son de los primeros dos capítulos no boludo si boludo no boludo eso no lo vimos son de los primeros que están a color ah ok a ver no es es ella con el disfraz ¿cuándo vimos eso? ah claro no está de ella nada eso también acá encontró el coso ¿viste? en el pin de Agatha que se ve ahí en el coso del cegador ¿qué sería eso? y la cadenita no la cadenita era la de Mónica mirá la grabaron en blanco y negro si o sea que perdieron todo el color nunca lo grabaron a color no tiene sentido que lo graben a color y después lo cambian y ya no tienen a color ellos se agradan más del cine que nosotros si bueno pero igual esto no es cine pero escuchame que desperdicio grabar en blanco y negro pero bueno era la que querían ellos pero igual no sé es muy loco verlo en color ahora porque siempre lo vimos en blanco y negro igual quedó re bien pero si son imágenes nuevas que subió Kwidba Kudo quedan 13 horas oh que pelotudo no había compartido en twitter no había compartido en el en el directo digo esto estaba puesto así estaba puesto así que pajero perdón gente perdón perdón suele pasar no me pasa muy seguido así que bueno esta foto estábamos viendo estas dos esta y esta cuál este fijate que tiene hay uno de las tres esos son tres personas parece y uno tiene el arma de ese gabor como tres personas tres personas el pin no tenías manera de hacerle zoom si no me parecen tres personas en dónde ves tres personas parecen tres personas una acá otra ahí y en el medio de uno levantando como un igual en otras imágenes se ve un poco mejor levantando el arma que tiene ese gabor ni idea ¿tienes cuál es el gabor? no buscá el gabor en el gabor Marvel no ves mis videos ¿qué decís? ese es el cegador cegador ¿y qué? la chica esta es parecida a la que él está levantando en el pin aparte ya se lo había remunerado aparte el casco de él sale en la animación mira WandaVision posible easter egg bueno en el casco de él al villano seguramente va a haber ese es el que te estoy diciendo sale en la animación y tal ah eso lo vi algo así de eso de ese casco sí 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 bueno ¿te imaginas que sea él también el villano? no me explico oh rapida él es mi villano favorito ah Reganil la conocía eh capaz que sí ojo Elizabeth Dolsen no dijo recientemente que nadie sabe quién es el Rick Val algo así ellos sí saben sí obvio sí sí obvio para mí ser para mí se revelan el sextos y por ahí porque no creo que en los últimos no creo que lo dejen hasta no muy malo sería eso me re molestó en Flash cuando lo hicieron con un cuando revelaron la identidad de Savitar al al final en los últimos cinco o seis capítulos fue muy mal así que espero que lo revelen antes qué onda gente bienvenidos a todos bienvenidos a todos muchas gracias por pasarse che tengo que atender una llamada seguimos bueno bueno a ver cómo andan gente me robo un Funko Pop vea tuki 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 a ver hágame preguntitas no creo que Pietro vuelva pero cuando te va la con vea Pietro para mí vuelve tiene que volver un cameo tiene que haber un cameo tiene que haber aparte se había remolado de que él había firmado firmado para dos películas no para una el Pietro que vimos en Avenger Seish of Ultra hola Nick hola aguante mucha gente confundió el casco de Segador con el casco de Galactus si hay mucha gente que piensa que ese casco es el de Galactus pero no 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 a ver dónde está el casco dónde lo dejó no lo tiene pero mucha gente piensa que es Galactus pero no no es Galactus ojalá lo usen a Galactus sería épico épico sería pero no lo van a usar para esta serie ni a palo ni de cerca reacción al tráiler de Godzilla contra Kong podría reaccionar ahora que no está a ver a ver Kong igual yo vi solamente la película de Godzilla nada más o sea que tampoco voy a entender mucho uff esto va a tener una banda de efectos especiales a ver no sé quién no sé quién me quién siguió pero bueno hola gracias por seguir oh pará español no me gusta el español el español español saben nadar ojo que sabe nadar Godzilla con razón querían que lo vea mira mira Ben 10 nada a ver a ver a ver como es pasamos un directo a WandaVision amigo mira Ben 10 amigo te imaginas que él sea le queda le queda a Tomy Holland le queda muy bien vos veías Ben 10 no a mí no está re bien editado si me voy a hypear por algo que no existe si mal uff que bien editado que está ah ese es Koso ¿te acordás el vos viste las películas animadas reales de Ben 10 tipo las hechas en carne y hueso no un carne y hueso live action live action ven a flecar bueno devolvés la silla querida no te querés usar la silla no pero dejame de ese lado que tengo el mano carne y hueso es postita usala usala no vamos a ver el brazo usala no no seguro si bueno he vuelto ya me masturbe ahora puedo seguir en directo ahora puedo seguir en directo tranquilo no sé no le dije a este charo así que ¿qué? que no leí muy francamente me dijeron que reaccione y reaccione ¿listo? no la había visto estaba repartido que precoz Dios mío me gustó mirar el trailer de Avengers 1 re perdido bueno ¿qué onda entonces? ¿qué más gente? a ver comenten hagan preguntas ya si quieren ya hablamos de todo del tercero y cuarto así que lo único que queda es esperar y ver qué nos ofrece el nuevo episodio de WandaVision imagínate si así terminó el tercero imagínate cómo va a terminar el cuarto va a ser tremendo va a quedar re bien va 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 alto final va a tener seguro no sé pero cada capítulo va a ser una bomba ahora mirá ya te digo el tercero estuvo bueno todo pero los últimos 10 minutos fueron lo mejor ahora el cuarto creo que lo va a estar todo bueno va a ser muy interesante lo que nos van a mostrar va a ser muy interesante y nos va a dejar hay que ver cuánto va a durar también cuánto duró el último como 30 minutos menos 30 ven un poco menos porque creo que es un poco menos si a ver 35 minutos ya con los créditos y todo vamos a ver 33 mirá pero con los créditos con los créditos duran como 5 minutos duran no más duran como 7 8 no dura nada duran 25 muy poco muy poco hay que ver cuánto dura si lo bueno es que son 9 capítulos todos pensábamos que eran 6 al principio decían 6 6 hasta que no sale nada falta todavía falta más del doble falta sí más del doble el doble el triple va de lo que ya o sea el doble de lo que ya tuvimos claro claro sí sí 6 3 manzana más 6 manzana cuántas hacen 9 fuertes declaraciones yo soy de las letras no yo al revés lengua lengua pero te has llevado muchas materias pero por vago no yo 7 hijo de puta yo también saqué 5 en diciembre cuando me llevé 7 y pasé de año qué onda litani cómo andás él se suscribió ayer al canal bienvenido la mejor escena de nick es cuando dice me voy a tocar al baño de hombres eso lo dijiste en un video bueno crees que vayamos cortando ya te parece como quieras como crees que hagamos en un rato dale o 10 minutos más bueno nos vamos chicos 3 preguntas más respondemos 3 preguntas más 5 5 preguntas 7 preguntas más porque me gusta número 7 mucho yo soy fan de vegeta 7 7 7 vale fuertes declaraciones 7 preguntitas me hacían bullying en la escuela por ser fan de vegeta viste a sacarle fila Dios mío si tiene que durar más maupoma tiene que durar más bueno gente hagan 7 preguntas la primera es nick es reptiliano reptiliano no no sos reptiliano no ok sacame de una duda el jabón de hydra del comercial tendrá alguna relación con ah no hablamos del comercial claro el comercial fue malísimo el de la mina ese que tiene todos los problemas fue el peor de los tres si el mejor fue el del Strucker puede ser si ese fue el mejor están buenos esos comerciales habían dicho que iban a tener comerciales la serie ahora entiendo como pero yo que se yo no me no hay nada son referencias más que nada dice que tienen relación con la gente de shield yo no vi la serie pero vi muchos videos vi youtubers puede ser es que hydra es re importante diría más importante en agent of shield que en el UCM hydra está muchas temporadas pero creo que sí creo que lo que él dice se relaciona con con la gente de shield sí no sé por qué porque no le presté atención y no vi la serie pero creo que sí todos los días haces stream si querés que haga todos los días suscríbete no 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 mínimo cuatro a la semana es la idea ayer hice y no hacía hace como seis días pero porque estuve unas cositas que hacer en la semana y estuve bastante ocupado pero sí normalmente hago todos los días prácticamente son los traumas de Wanda qué cosa no sé sí los comerciales son los traumas de Wanda ¿posta? sí porque viste el primero el de la costadora hace alusión a la bomba de Tony Stark no el interruptor viste que se ve color rojo el interruptor claro por ahí no ahí es tremendo como está hecho después la otra dicen que es por los padres sí de Pietro y Wanda sí los padres de ellos pero los padres nunca los vimos nunca los vimos los padres no 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 los vimos pero ella tuvo padres o padrastros igual fueron experimentos pero sí sí entiendo no 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 pero nacieron no obvio te explico cómo nacen los bebés la misma pregunta dice yo chistoso pues vamos por la tercera pregunta tercera pregunta por mi no por si acaso en la temporada 4 de Agentes of S.H.I.E.L.D. no es preguntas de aclaración aparece el tema del jabón azul y el marco o framework yo dejé la serie en la cuarta temporada yo también no sé si en la cuarta pero la que también el capítulo 1 se referencia a un master star sí en el segundo poner el experimento para el trocker sí y también a los padres y este si 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 eso bien no hay una pregunta si sos hermano del capo casi vamos a lanzarlo blanco nos ponemos cuatro preguntas más dale nos ponemos cuatro preguntas más a ver cada cuatro preguntas rápido pregunten muchas gracias gente a todos los que se pasaron por este directo muchas gracias eh Shirelina gracias por el follow voy a ir viendo si hay alguien para hostear de paso algún conocido mío algún conocido y no preguntan ¿en cuál episodio aparecerá el Quicksilver de Fox? yo creo que va a aparecer en el mirá si aparece mañana imagínate que aparece cuando te vayas de vacaciones amigos estoy en directo ayuda bloqueado no lo va a bloquear spamea y va no lo dicen las reglas boludo mirá no insultar no spamear son las reglas no se spamea cada comercial son los traumas el último bueno sea que hace referencia en qué tipo de trauma en los dos primero si eh uno hace una pregunta buena Doctor Strange estará en buena visión para mí si para mí ya tenía un cameo Doctor Strange ese presupuesto tiene efectos especiales y el efecto de los personajes con Wanda solamente no quería hablar con Doctor Strange también con los poderes y todo si Doctor Strange tiene que estar hey Nick besar cazar o matar Wanda Black Widow y Capitana Marvel me interesa a ver le corto la cabeza la mato la Capitana Marvel la mato y veo como la mato ¿quién te casas? uh con Wanda me caso con Wanda y a Black Widow la besas solo eso si 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 la mato la mato la mato la mato la mato la mato hater vos sos un hater de Capitana Marvel yo soy un hater de Capitana Marvel que hater que hater que hater dios mio maldito hater la última dos preguntas últimas dos preguntas gente voy a ir viendo Twitter a ver si sale algo más de WandaVision pero creo que ya hablamos de todo lo importante ¿no? hay buenas cosas que igual se nos hablan escapados porque siento que no estamos hablando de algo yo también siento que no estamos hablando de algo si 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 yo opino lo mismo siento siento algo así mira esto es nuevo no eso se vio pero en esa perspectiva si ¿no? si creo que si debe ser un frame es super exacto en algún momento el viste que el domo se le va a acercar a a los desbordos ¿si? si mira no sabía siento que como se va a ir expandiendo ¿y esto? ¿se va a ser el capítulo de mañana? de mañana o el quinto ah mira porque viste que se filtró una foto de él con ese peinado ¿posta? algo así vi ah esto es lo que está reconstruyendo no se ven en el screen no 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 ya sé ahí lo pongo esto esto es lo que está reconstruyendo que es cuando mandó a Mónica Rambó al carajo mira todos los libros igual en que momento lo lo construye porque viste que ellos no se enteran ni se enteran que mal mira los libros y después entra entra al toque visión y él no se da cuenta que lo mandó si 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 igual te digo que me gusta que use los poderes ella más allá de que sea toda una realidad y eso te das cuenta que usan los poderes que usa los poderes Wanda si viste que se le volvieron loco los poderes con el tema del embarazo si re loco está re bien hecha la serie re bien hecha Wanda se volverá loca si ya está loca si ya está loca ya está loca ya con la cara que le puso a a Mónica mira una pregunta interesante creen que Wanda aparecerá en Spiderman 3 bueno de hecho Elizabeth Olsen dijo que que quería aparecer está esperando que la llamen para unirse a la fiesta dijo seguro que si para mi va a aparecer pero con un cameo fugaz encantaría no va a ser nada importante aparte nunca la vimos con Spidey interactuando no estaría buenísimo capaz la vimos en ese momento cuando está en game que están todas las mejores juntas luchando claro pero si solo ahí solo ahí en fin bueno vamos a dejarlo por acá bueno muchas gracias gente a todos por pasarse en el directo del debate del tercer episodio y la previa del cuarto mañana se viene a lo grande WandaVision esperen durante los próximos días del debate del cuarto episodio por supuesto con Nick ya dijimos que íbamos a hacer de cada episodio y ya hicimos de los primeros tres así que estamos cumpliendo tarde pero seguro tarde pero seguro ok así que nada ahora que me dice ey Adri besar, cazar o matar mujer, maravilla Supergirl y Batwoman me caso con Supergirl beso a Wonder Woman Wonder Woman la de Gargadot la de Gargadot y con quien te casas con Supergirl y mato a Batwoman obviamente Melissa Benoides no, yo me quedaría con con Gargadot la casas sí no, me gusta más con unas así flaquitas es flaquita Melissa Benoides sí, es más de más pero bueno en fin muchas gracias un saludo igual Gal es más flaca sí es muy flaca pero y alta igual es hermosa no, entonces me caso con Supergirl bueno nos vemos adiós gracias chau 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 esperen que saludo a la cámara ahí está nos vemos chau fue chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.